bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 111 cómo funciona 4g en colombia recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube twitch y linkedin nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron sobre la historia del 4g su cobertura y cómo funciona esta tecnología en colombia david nos explica cómo funciona el 4g esto es un mapita de cómo funciona 4g y es que la antena tenemos ahí abajito da la señal y llegan a un mm que es el mobility management entity que es la que recibe esa información y se la envía a un gateway a un service que lo que hace es transformarla y podérsela entregar al pdn gateway que lo que hace es abrirla entre muchos usuarios cuando la abre entre muchos usuarios entra el police and charging resource function que es el pcrf que es la base de usuarios instalada esa base de usuarios la tiene cada operador y es la que define qué tanta velocidad o qué tanto de ancho de banda o qué tecnología contrataste después se la pasa o si pagaste o no pagaste y te lo corta y después se la pasa al home subscriber server que es el que realiza la validación de que el pcrf haga lo haga bien punto final porque eso se la entregan al otra vez a un servidor a un gateway y ese servidor se lo entrega al monitor nob cierto que esa es ayer detrás de cámaras lo hablamos con manuel el monitor nob es la clave de 4g pero si no te quedó claro manuel nos da un muy buen ejemplo imagínense esto o sea el 4g es como si hubiésemos evolucionado de la radio fm a radio digital por llamarlo de alguna forma porque porque antes la voz se trataba como una frecuencia de radio que viendo la manera muy simple se parece al fm en 4g básicamente todo absolutamente todo se baja a datos y después se transmite y se hace todo lo demás finalmente nos explican por qué cuando hacemos una llamada nuestra red móvil cambia pero qué es lo que pasa cuando yo agarro y hablo de alguna llamada normal y por eso que se escucha entonces el ruido las interferencias fíjense bien si ustedes no están utilizando volte que esposo sobre el de tener básicamente su teléfono no está transmitiendo la voz 4 que está transmitiendo la está transmitiendo su voz por la red 3g cuando se cambian a volte ahí se están utilizando la red 4g tanto para voz como para datos si quieres saber más sobre el 4g en colombia te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti